Hace un rato la mesa, tremenda mesa. Vamos a ver qué encontramos en Oki-Oki. Bienvenido al emprendimiento de Andrea San Martín. Acá está. Gracias. Felicidades primero por eso. Está buenísimo que emprendamos, que crezcamos. Pero también sé que este negocio y este emprendimiento ha crecido con el tiempo. Sí, en realidad empezó en pandemia. En pandemia justamente porque varios de mis otros negocios tuvieron que cerrar. Y uno como mamá no se puede quedar en casa sin hacer nada. De alguna manera. Entonces dije, bueno, voy a ponerme a vender productos útiles para el hogar si la mayoría de señoras que me siguen son amas de casa. Y así empezó. Sin embargo, hoy en día lo que más estoy promocionando con mucho cariño en verdad para toda la gente es que Oki Util oficialmente es una importadora directa. Buenazo. Traemos cosas al por mayor, imagínate, containers cada dos semanas. Entonces, para la gente en provincia que quiere emprender su negocio no sabe cómo empezar y necesita precio de importador directo que es para poder generar el margen de ganancia. Para los mayoristas, efectivamente, tienen una variedad de productos que yo no puedo traer todos, pero son útiles para el hogar. Pero me encanta también que has pensado en la gente que quiere emprender. Es que yo empecé así. Yo empecé así y, claro, yo vendo por menor también en mi página web que es www.okeutil.com. O sea, puedo comprar de a uno y también si quieres hacer un negocio puedo comprar en marcha. Exactamente. Pero para el WhatsApp de mayoristas sí hay un WhatsApp específico. Sí, porque si no te vuelves loca. Porque si no es un loco. Además, sobre todo para resolver sus dudas, porque en verdad tienes productos, mira, para los niños acá unos termos súper prácticos. Para nosotros... Justo estoy buscando un termo yo. Mira, que vino perfecta. Se me rompió ayer el mío. Pero quédate con este. Mira este. Mira, este de acá, este de aquí, por ejemplo, es digital. Tú pones tu café acá y vas a saber la temperatura de tu café. Digital. Claro, este es perfecto para Adrián. Búscame uno que tenga reconocimiento de quién me quiere robar mi té. Y cuando lo chape alguien para, le pasa conmigo. Claro, mejor esa voy a buscar, voy a buscarte. Oye, qué bueno la temperatura acá. Sí, muy baja, en verdad. Oh, qué útil. Ya pasó el tema antiguo que estás tocando, a ver, está caliente. Claro, y no soplar y probar, dije, te quemas el labio. Ah, me quemo. El teléfono está en pantalla. Ese es el Instagram, efectivamente, para que puedan ver. Ahí yo grabo videos para que vean cómo funcionan las cosas. Oye, qué maravilla. Eh, por ejemplo, si no te gusta picar, a veces a mí me molesta picar la cebolla. No, ya me he volado varios pedazos de dedo, no de uñas. Mira, miren este de aquí, es espectacular. La, la, la... Las cuchillas, mira, en tres niveles. Sí, lo conectas. O sea, ahí agarra todo, ¿eh? Y de verdad, vayan al Instagram y van a ver lo bueno que es. Solamente presionas acá y en tres segundos tienes todas sus verduras picadas. Oye, pero hasta carne, ¿eh? Sí, todo. No, olvídate. Haces la carne normal, la haces carne molida. Porque hay algunos aparatos que no te aguantan. No. Que son muy duras. No, 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 no. Porque las cuchillas son meas once, pues. Exacto. Esta cuchilla es una de las cuchillas. Esta es una de las cuchillas. Esta es una de las cuchillas, que tiene tres, es una buena. Si no, pregúntale a Elisa de que probando nomás se cortó el dedo. No es para dedo, no es para dedo. Tenemos, por ejemplo, este de aquí para la gente que va a la oficina. Tu café y se te enfría, en el carro lo conectas directamente. ¿Qué cosa? ¿En serio? ¿Cómo? Y lo mantienes calientito a tu costado, porque andamos en la calle. Ah, justo mira para ti, que decías la fórmula. Sabes que te caes, sabes que te caes. La fórmula, o de repente las papillas que estábamos hablando, este recipiente es de vidrio. El vidrio es buenísimo, porque no contamina los alimentos, así que tener las cosas de los bebés, sobre todo, en envases de vidrio, es lo mejor que pueden hacer. Y lo mejor es que tiene este recubierto de plástico. Exactamente, que lo que evita es que se te caiga. Y tiene un diseño súper lindo e innovador. Por ejemplo, para los temas de seguridad, también vamos, mira esta novedosa de acá, a mí me encanta el morado. El morado es mi color favorito. Oye, estamos iguales. Mira, es mi color favorito. ¡Sí, vamos! Oye, pero dicen que los que les gusta el color morado son personas solitarias. ¡No! ¡Oh, qué bueno! Sí, ¿no? Un poquito. ¿Lo confirmas? Un poquito, sí. Un poquito. Yo también, aguanta. De verdad. Mira este. Este. Mira. Ahora todo tiene sentido, dice. También lo confirmo. Y a ver, mira, estos son novedosos. Lo tenemos por mayor, por menor. ¡Hijita! Enhorada. Yo no me tengo que ni hacer los ojos. Y las KN, que por obligación en los centros comerciales a veces, no, tenemos que usar las KN95, que venían solo en blancas y uno quiere combinarlo a veces. Los tenemos las KN95 con diseño. Me encanta. Tengo un montón de diseño. Lo estoy usando ahora y veo todo clarito. No crean ustedes que por el color dejan de ver, ¿ah? Veo todo clarito. Los veo, pero... Y mira este. Terminas el programa en tu camerino. Por favor. ¿Qué? Ayúdame. Ayúdame. ¿Eso? Ayúdame. Yo por ahí escuché que esta máquina te tiene harto. Me tiene harto. Es que me tiene harto esta vaina. Esta máquina, ¿por qué? Porque todo el día le duele un punto. Masajéame acá, masajéame acá. Es de masaje, chicas. Es de masaje. Hijito, pero dime la verdad. ¿Prefieres eso o tu mano? Ya ves. No, prefiero esto mil veces. Mil veces. Es la verdad. Es la verdad. Qué útil. Es más, la última. Mira este, mira este. Lo que tenemos acá. No tiene... A mí me pasó, no tenía espejos en mi casa y decía ya, voy a ir a comprar, voy a comprar. Y tengo ahora estos espejos, ¿sí? Le despegas nomás. Así nomás. Mira, mira que es fácil. Y lo pegas en tu pared y tienes un espejo. Y escucha, te evitamos también accidentes. Sí, claro, porque esto no se va a romper. Con niños en casa. Este yo lo tengo en mi casa, lo puse. Un espejo, súper plástico. A mí me gustó este, me gustó este a mí. Ah, sí. Este según Sebastián era para lavar qué cosa. Es que no, también sirve para lavar cocina, ¿qué pasa? Mira, lo que pasa es que acá, acá pones el detergente, el jabón líquido, no voy a mencionar ninguna marca, ¿verdad? Y lo que haces es apretar el botón de arriba. Y lava los platos. Y lava los platos. Sin embargo, te cuento, Derenita, porque si lo pasas por las rejillas de la cocina, también los limpios. A él que le encanta usar los lápiz. Y que a mí no me deban con cosas, ¿verdad? Ya, después como te encanta usarlo, Sebastián, es de que lava siempre en la cocina. Me encanta. Mira, este de aquí, no quieres cortar, ¿no? También lo abres aquí. Ayúdame acá, por favor. Pones ahí el producto, lo cierras. Y acá tienes las cuchillas. Claro. Entonces... De diferentes formas. Oye, la verdad es que mejor nombre no lo has podido encontrar. ¡Oh, qué útil, señora! Realmente es, oh, qué útil y no tienes solamente los que han buscado. No, 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 no. Tienes mil productos más. Sí, además tenemos containers que llegan cada dos semanas acá a Perú. Por favor, que te sigan y también el WhatsApp para los mayoristas. Sobre todo el WhatsApp para la gente en provincia. Estamos haciendo muchos envíos para sus emprendimientos que van a aparecer ahí en pantalla si me ayudan con el WhatsApp de mayoristas. Que es justamente a las personas que más queremos llegar, a la gente que quiere emprender. Pueden comprar por cajón, por medio cajón. Y si por ahí recién quieres probar, también por docenas estamos vendiendo para que puedas empezar a probar. Y cualquier consulta la pueden hacer. ¿Ah? ¿Cuál es la consulta que te la dan? A través de ahí están los WhatsApp. Ahí están. Precisamente WhatsApp para mayoristas. A todo el Perú llegamos, señores. Y de verdad, con fe y que todo el Perú se levante. Que esa es la idea. Gracias por ser también parte del levantamiento de personas que necesitan emprender. Gracias a ti por permitirme llegar a todos en sus casas. Todos somos una cadena y tenemos que continuar ayudando y dándonos una mano. Así es. ¡Oh, qué útil! Ya lo saben, ahí están las redes en pantalla. Oye, me encanta cómo me queda, me encanta. ¿Qué? Más adelante. No solamente está, oh, qué útil.